¡Suscríbete al canal! Y como necesito arreglar, mejorar esto, pues todavía no Necesito ampliar lo que vienen siendo estas Pero otra vez creo, porque ocupan bastante dinero Y bueno, pues como les digo, este fue un video Que me lo pidió un suscriptor, la verdad que no me acuerdo de su nombre Pero me lo pidió, le dije, bueno, te voy a arreglar una cuenta más de los juegos del hambre Y dijo, no, quiero que subas Clash of Clans Y después otro suscriptor que ya se había ganado la cuenta en el sorteo Me dijo, bueno, quiero que subas Clans of Clans Y pues yo dije, voy a subir Clans of Clans Ya muchas veces me habían dicho en un antiguo canal Para los que son suscriptores antiguos Pues que subiera Clans of Clans Y pues aquí está el gameplay deseado Y bueno, como les digo, voy iniciando Soy nivel 7, como pueden ver Y pues tenemos 344 trofeos Y pues como pueden ver, esta es mi aldea Es muy simple, la verdad Y bueno, necesitamos almacenes Y almacenes creo que no tengo disponibles Soy bastante vulnerable a un ataque ahorita que pues estoy bastante petado Pero bueno, vamos a atacar Vamos a hacer este gameplay un poco activo Vamos a buscar a quien atacar Y bueno, pues si quieren podemos decir A ver Se me hace que esta la puedo atacar Vamos a cambiar Necesito un poco más de dinero Y bueno Pues vamos a buscar a alguien que atacar Aunque creo que ya no tengo suficiente espacio para que me cago dinero Este pero está en shadow Es que hay muchos que están muy chetitos Y pues la verdad que Necesito bastante A ver Este creo que si lo podemos atacar Pero ¿Dónde están sus torretas? ¿Dónde están? A ver Le vamos a llegar No Vamos a ver el siguiente No me gusta No me gusta A ver Este Tal vez Pero Bueno No Vamos a darle el siguiente Maldita sea Vamos a atacar una Esto se trata de atacar las más Las más pequeñas Yo siempre ataco las más pequeñas Que le hace que Pues tenga que atacar varias aldeas Pero ataco como a esta A ver Tiene suficiente dinero Tiene pues poca armadura Y pues lo que Lo que hago siempre es atacar A lo que viene siendo pues El En donde están los cañones Aquí desplegamos Lo que viene siendo Diferentes tipos De este Para que ataquen A lo que viene siendo Pues De este Ahora saco lo que viene siendo Las arqueras Y te quedas diciendo Este Es de este Y bueno Ahí vamos a estar destruyendo todo A ver Ya se me acabaron Y bueno Lo principal es destruir Lo que viene siendo Esas las fuentes De disparo Como pueden ser los cañones Y pues ya Como pueden ver Ya ganamos Ya destruimos todo Y como pueden ver Pues vamos ganando Esto se trata Principalmente De derrotar al más débil Siempre lo he dicho También los más grandes Derrotan a los A los medios A los inferiores Pues están peleando Y pues nosotros Los que van iniciando Tienen que darle duro Duro Y pues llegar Algo más alto Para que pues los más bajos No te ataquen Y pues tener un poco más De rango Que viene siendo Pues este Y bueno Vamos a ir a atacar Esto van a atacar Esto Y vamos a ver los otros Esto van a ir a atacar Este Maldita sea ¿Por qué lo nos pones ahí? Bueno Vamos a esperar Que los ataquen Y como pueden ver Pues ya somos un nivel Bastante alto Y tengo bastante Lo que viene siendo Dinero Porque me la llevo Todo el día jugando Es muy vicioso Este juego Siempre lo he dicho No sé para qué desplegué Tantas tropas Si era muy débil Isa Era muy débil Y como pueden ver Pues ya Creo que ya no me cabe dinero Maldita sea Y pues Muchos van a decir Me quiero unir a tu clan Si Estoy en clan Mafia nueva Que saludo a todos Los que están unidos A Mafia nueva A Vicente Que me pidió Que le mandara De este A Lucario Y pues Estoy en Mafia nueva Vamos a irnos a clan El clan Para poderlo crear Me voy a salir Y me voy a volver Voy a meter otra vez Para que vean Lo que me cobran Me cobran A ver Abandonar Vale Ahí está Estoy abandonado Maldita sea Me cago en todo A ver Clan Ok Estoy Crear clan Como pueden ver Me cuesta 40 mil Me falta bastante Y pues como les digo Tenemos que esperar un momento Mientras yo pues progreso Me pueden dar sus opciones En lo que viene siendo Twitter Que le estoy pidiendo De muchas gracias Que pues ya varios Como 5 o 10 Pues me han apoyado en Twitter Y me están siguiendo Me pueden enviar Lo que viene siendo Pues Como decirlo Me pueden decir Bueno puedes hacer esto Puedes hacer esto Para pues crecer más rápido Y poder Todos estar en un mismo clan Igual también me pueden Apoyar por Facebook Que es donde pueden De este Igual puedes comentar En el video Y bueno pues Principalmente Se fue el gameplay Espero que les haya gustado Y tu que me dijiste Que de este Tenemos que llegar a los 15 likes Para que esto se vuelva serie Señores 15 likes Si no les pido más 15 likes Y llegamos a esto serie Cancelamos No se Soy un parkuriano Que ya pues Si lo voy a estar subiendo Pero voy a estar subiendo Como los mods Este Ya no tengo Ya no me cabe Maldita sea Pocas personas Dice esto No me cabe A ver vamos a ver Que compramos Defensas Tengo todo comprado Me cago en Yes Y lo malo Que no hay banco A ver esto No puedo comprar No Me cago A ver vamos a arreglar Vamos a mejorar esto Si Y vamos a mejorar Cualquier cosa Que pues nos pueda servir Esto esta grabado Para que sepan que pues No estoy haciendo ningún Aparte Otra cosa Para mejorar esto Lo que vienen siendo los hacks No funciona Porque se te sincroniza De lo que vienen siendo Con el servidor A ver Oh se puede arreglar Genial Voy a dejar todo arreglado Para que cuando Mañana pues Este todo bien arregladito Vamos a arreglar esto Vamos a cerrar esto Y vamos a arreglar todo Ya casi No Me falta un montón de dinero Pocas personas Dicen esto Tengo que gastarme todo el dinero Para que pues Si me lleguen a atacar Pues de perdida Haber aprovechado Lo que vienen siendo al máximo A ver Genial Vamos a arreglar Lo que vienen siendo Esto Los cañones Son cosas que necesitamos A ver A ver Vamos a mejorarlo Mejorar Aquí Dicen No hay constructores libres Genial Me voy a esperar Y pues voy a arreglar todo Y como pueden ver Esto sería la aldea Tengo que mejorar Lo que viene siendo esta Pero pues no tengo cupo Como les digo A ver Suscriptores que ya me dijeron Sube el video No tengo cupo Para más dinero Y no puedo como Comprar lo que viene siendo El nivel 4 Y no puedo terminar la valla Para que esté totalmente Por eso he comprado Unas pequeñas bombas Unas pequeñas bombas Para que los que me intenten atacar Pues de que No me maten tan fácil Y como pueden ver Pues esto fue el gameplay Espero que les haya gustado Como les digo El reto del día de hoy Es de 15 likes No estoy acostumbrado a hacer retos Pero esta vez lo vamos a hacer Y pues yo me despido Ya saben que un besazo Un saludo Y hasta la próxima Androides Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni